El día de la fecha me hice cargo del área de operaciones policiales, en buena hora para mí, porque como funcionario público tengo que trabajar. Todavía me falta un año y cuatro meses para los 30 años, así que tengo que seguir trabajando. Y en ese sentido agradezco el gesto del jefe de policía y del subjefe que me dan parte en este equipo de trabajo. Hay cuestiones que no quiero refrescar en este momento, que para mí ya pasaron. Estuve nueve meses de licencia y bueno, era el momento para incorporarme al servicio en el día de la fecha. Lo que pasó para mí ya es cosa olvidada, lo que no significa, y esto lo quiero aclarar, que en lo asumir yo aquí no significa que el señor gobernador se haya retractado en una palabra lo que manifestó en su momento, lo cual para mí tampoco debía ser así. O sea, lo que se manifestó en su momento, bueno, lo acepto como una crítica y como un motivo para mejorar mi desempeño como policía. El jefe de operaciones es, para que la gente lo entienda, es como una unidad regional que abarca todas las dependencias que tiene un supuesto acá en Raúl. Abarca los grupos especiales, infantería, el queó, la montada y las comisarías de acá de la zona. Gracias.